La Habana Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guine, la Diana Pero Pacheco, La Habana, no admite con coración Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¡Ay, qué lindas! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Bonito es Calabazar y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací, Real Campiña y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón, el Perico, Bolondrón Y la histórica Bajana Ay, Papo, Lucas, La Habana, no admite comparación ¡Silo! Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Es muy bonito, niquero Pinar del río y las villas El canto de la nabanilla Y la cruz de miradero Cárdenas y varadero Y la playa de lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la mejorana Pero Masuchi, La Habana, no admite comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son ¡Qué bonito es el Canei! Juan Panamo, Caimanera Cienfuegos, Cristo y Apera Si el pueblo de Babinei Qué bonito es Camagüey Sidra caimito y Rincon Muy lindos es Consolación Artemisa y Guanajay Pero La Habana, compadre, no admite comparación Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son Tú aquel y yo son, tú aquel y yo son, tus paisajes, tú aquel y yo son. Cosa cubano, de la banda acá. Sí. Tú aquel y yo son, tus paisajes, tú aquel y yo son. Ay, qué lindos son tus paisajes, cubita bella, cubita bella, qué linda tú eres. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Ay, qué lindos son tus paisajes, mi Cuba, por ti yo lloro como te añoro, cubita. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Ay, qué lindos son, ay, qué lindos son, ay, qué lindos son los paisajes de mi Cuba. Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos son. Por ahí viene, por ahí viene. Vaya. Rompelo que ya te apago Sus paisajes Cuba que bella Tus paisajes Tus cafetales Tus maniceros Tus palmares Tus paisajes Cuba linda, Cuba linda, Cuba bella, Cuba bella Yo te quiero, te lloro, yo te adoro Mi Cuba, ay mi Cuba Yo quiero volver, yo te quiero ver Yo lloro por ti, me gusta vivir Ay me gusta gozar, yo quiero gozar En mi Cuba, ay no Ay que lío mi madre Tus paisajes 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 Tus paisajes